Y en Venezuela hace tres años se fundó el primer urbanismo ecológico socialista de ese país, Ciudad Caribe. Un proyecto ideado por el líder de la revolución bolivariano Hugo Chávez, que se ha convertido en la esperanza de una nueva vida para miles de familias en ese país. Los habitantes de la Ciudad Socialista Caribe viven entre las brisas del mar del estado Vargas y las frías montañas de la capital Caracas. Aquí en agosto de 2011, 602 familias iniciaran el sueño del comandante Chávez de construir una ciudad para la vida. Un sueño hecho realidad que permitió a venezolanos y venezolanas como Lisbeth abandonar sus inestables casas en zonas de riesgo para ahora disfrutar de una vivienda digna. Si nos vamos al capitalismo, un apartamento de esta magnitud, tú tienes que tener por lo mínimo mil millones en tu bolsillo. Y si no lo tienes, no puedes vivir digno. Y el presidente pensó que su población, su pueblo, Venezuela, tenía el derecho de tener una vivienda digna. Por ello en Ciudad Caribe no se trata solo de evitar. Como Donato son muchos los vecinos que participan activamente para establecer una comuna. Un modelo de gestión social que para él consolidará a Ciudad Caribe como el primer urbanismo socialista de Venezuela. En esta ficha se resume el proyecto. Nosotros los ciudadanos, los pobladores de Ciudad Caribe, estamos escribiendo verdaderamente nuestra historia. Una historia totalmente distinta, una historia de inclusión. Ciudad Socialista Caribe se concibe como un urbanismo autosustentable, cuyos principales bienes y servicios son proporcionados por la comunidad. Actualmente en Ciudad Caribe viven cerca de 2.000 familias como parte de un proyecto que contempla la construcción de 20.000 apartamentos. Un urbanismo concebido para el desarrollo de una vida sustentable. Una idea que para Roberto es aún incomprendida por algunos. Por ello ve en la radio comunitaria de Ciudad Caribe una poderosa herramienta para su difusión. En Latinoamérica. Traer a la gente de haber vivido toda su vida en lugares, en condiciones precarias mucho. Y traerlos acá con el sentido de que aprendieran y que demostraran de que sí se podía hacer un cambio. Un cambio en lo social, un cambio en lo personal. Es el primer urbanismo de Venezuela en contar con una casa de justicia penal. Aquí se procesan las denuncias de todos los delitos relacionados con la comunidad, que no requieran más de 8 años de prisión. Se habla de todo lo que son los delitos de falta, todo lo que tiene que ver con violencia de género, todo lo que tiene que ver con las normas de convivencia de los nuevos urbanismos. Ciudad Socialista Caribe proyecta albergar unas 100.000 personas en 2019. Los llamados a construir un modelo social basado en la igualdad. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.